Muy buen día, hoy es la última vez que les digo buen día, así que bueno nada, último programa y estamos nosotros tres, estamos nosotros tres, a Nancy que lo obligamos a venir porque los viernes no viene, a mi me obligaron, está llegando la lía, está entrando la lía, ya viene, y Paulo, desde que me levanté hasta que entré acá, que están todas mis compañeras de luto, pero vos no estás de luto que yo me voy, nena, entras con el café en la mano, no le importa nada esta, hoy entré al set y estaban todas de luto, como debe ser, porque me van a extrañar, llego todas llorando, todavía no lloramos tanto, apenas nos, apenas, ah vos estás sin micrófono, aprovechemos que no puede hablar, bueno, Analia no tiene razón, bueno, acá estamos, acá estamos, vamos a intentar hacer la primera parte del programa como siempre hacemos y después voy a hacer una, como los chalchaleros, voy a hacer como los chalchaleros, editorial, qué me querés decir, qué miedo, a noche no me podía dormir, pará, porque dije, qué show le puedo hacer a Flor, pará, no, no, y no, y al final me arrepentí, porque sabés qué iba a hacer, qué iba a hacer, pero después dije, no, me van a levantar en todos lados, voy a quedar como una ridícula, más no, chicas, les pido, te iba a tocar en la melódica el bolero de Ravel, no sé, ¿cómo en la melódica? ¿en la melódica? ¿la melódica? ¿cómo no hiciste eso? porque pará, porque la flauta, la sé tocar en la flauta y en la melódica, pero la flauta era para que me hagan un meme, entonces dije, bueno, voy a traer la melódica, y entonces, y después dije, ¿te parece? no te digo la verdad que si vos llegabas a tocar en la flauta, el bolero de Ravel, no veas que no hubiese sido una despedida original, pero ¿por qué no la trajiste la flauta? hubiese estado buena ¿cómo no la trajiste? ¿por qué 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 no la trajiste? mandala a traer, consíguela una flauta, consíguela una flauta, te lo pido por favor ¿hay alguna flauta cerca? yo no tengo nada que ver con eso, eh ¿la flauta, Pablo? estoy tratando de averiguar qué tiene que ver con vos el bolero de Ravel bueno, eso acá no, pero otra cosa debes saber hacer pocas otra cosa, sí, ¿vos qué harías? ¿qué harías? te bailo no, te bailo estoy hablando de un yo sé, no de un yo no sé yo no sé, mi vida pasa más por un yo no sé, mi cualidad es administrarlo yo no sé está muy bien, no, porque bailar justo no es tu fuerte igual es que te lo dame, como buen pirata debes saber actuar bien puede ser que seas un gran actor, ¿sos un gran actor? sí, 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 soy un gran actor como buen pirata el cine argentino y la televisión argentina se han perdido a un gran actor ayer lo demostró, ¿no? con la peluca y... ayer estuviste brillante, como Luis Albinoni, interpretando a Luis Albinoni después si tienen una foto, la volvemos a poner de recordatorio de ayer la Garibotti no te pidió que... acá no se puede pedir nada espontáneo ¿no te pidió la Garibotti que te vio con la peluca? por supuesto, yo te estuve en casa ¿qué dijo la Garibotti que te vio con la peluca? porque a lo mejor la Garibotti pidió esa peluca y en bolas me ha visto con cada cosa la Garibotti creo que la Garibotti ya no quiere mirar, mirá ya no mira de acá al casamiento la Garibotti prefiere no verlo no ver, no ver para no arrepentirse se duerme temprano, llego bueno, vamos a arrancar con el programa y después no me quiero perder el bolero de Rabel en flauta dulce, interpretado por Analia un baile escandaloso del señor Paulo y yo te voy a hacer un discurso y vos me haces un discurso te discurseo vos me discurseas ya me discurseaste bastante me has tenido corta bueno, bueno arrancamos el programa arrancamos el programa con un caso que la verdad que es extremadamente fuerte una campaña para tener justicia por chicos es increíble es una historia que tiene muchísimos años y es una historia que tiene como escenario un centro, un instituto, un colegio un hogar para chicos que está en Corrientes en Gobernador Virasoro se llama Rincón de Luz para chicos con, obviamente con problemas de contención familiar chicos chicos, nenes y nenas que viven en ese lugar todo se destapa el año pasado cuando aparece un nene muerto un nene de 14 años aparentemente fue un suicidio los allegados dicen que no que hubo otra cosa ya lo van a contar es este el lugar pero la muerte de este adolescente de 14 años repito, interno de un hogar de contención de chicos y chicas en Gobernador Virasoro en Corrientes destapó esta muerte dicha muerte una serie de denuncias no solamente por la muerte sino muchos ex alumnos ex internos de ese hogar empezaron a hablar y contaron lo que padecieron gente que hoy es mayor de edad o sea tuvo que suceder esa muerte para que se destapara la boya para que se destapara y que los chicos se animaran a hablar claramente, claramente y se animaran a hablar gente grande que fue un chico y que pasaron por el lugar abuso sexual violencia corrupción de hecho la causa es corrupción de menores agravada por su condición de encargada porque denuncian a la directora de guardia y educación en concurso real por el delito de facilitación a la prostitución que entregaban chicos mencionan quienes serían los allegados a esta directora que visitaban el lugar que se llevaban chicos la denuncia es realmente tremenda hay un abogado que presenta la denuncia el doctor Echegaray Centeno y en Buenos Aires los está patrocinando el doctor Pablo Baqué hay toda una movida enorme para lograr justicia porque la denuncia se hizo el año pasado ya hace unos meses no es de ahora viene lenta la investigación pero a ver la denuncia se hizo perdón el año pasado en corrientes y esta persona todavía está ahí tengo entendido que sí están en vivo lo tenemos van a dar su testimonio una víctima directa una señora que fue una adolescente una chica que estuvo en el instituto y una familiar de un nene que está en el instituto digo instituto no es la palabra correcta pero disculpa es un hogar de contención de chicos con problemas de contención familiar es ahí donde viven muchos chicos y han denunciado a la directora por facilitación de la prostitución corrupción de menores abusos tratas de menores de quien depende que lo cuenten ellos si les parece los tenemos en vivo dale está Nachito chicos escuchá ahí Nachito nos escuchás acá estamos con Noelia Noelia ha estado es víctima de torturas de maltratos y hoy da la cara porque quiere que sea justicia quiere que se desenmascare justamente y también Patricia Patricia ayudaba colaboraba con el hogar llevaba comida hacía donaciones y también Patricia era madrina de este chiquito de 14 años el cual les contaba a Pablo que hace 10 días nada más apareció sin vida lo hallaron sin vida escuchan Noelia y Patricia es una historia terrible terrible que tiene que actuar la justicia de manera urgente si lamentablemente hola como están chicas hola buen día buen día lamentablemente hoy estamos revictimizando con mucho miedo con mucho miedo tanto las víctimas como denunciantes que en el 2016 hubo una primera denuncia en el 2021 fue la segunda denuncia ayer se ratificó la denuncia de abusos pero era abusos torturas robo todo con los chicos y lamentablemente tenemos que rear a los medios porque o si no quedaban archivados y guardados como el resto de las denuncias y los chicos seguían sufriendo padeciendo robo soy madrina solidaria de Claudio Flores el chico que apareció muerto sin vida a mi me dijeron que se subió de conocer la edad robo hace 11 años los otros rebando donaciones cuando me enteré de la muerte de Claudio no podía ser un chico buen alumno fue el mejor promedio en Santo Tomé era un chico que le encantaba la música le encantaba tocar la guitarra súper autodidacta porque aprendía solito todo cuando me enteré de la muerte bueno quedé muy mal voy a a Virazol Robío en Buenos Aires a saludar al hermano y llamé a las autoridades pidiendo explicaciones qué pasó porque era un lugar donde tenían que contenerlos donde tenían que haber psicólogos gente que los cuide ellos fueron sacados todos los chicos que están en el hogar son judicializados y previamente al hogar tuvieron que pasar quizás por un hospital o por algo para que corroboren cosas terribles que le pasaban en sus propias casas y por eso los sacan de sus familias de su seno familiar patricias son chicos que están judicializados como bien decís por padecer problemas de contención muchos de ellos problemas de violencia en su propia familia ante esta situación de riesgo exacto la justicia los saca estos nenes y los envía a este hogar en Virazoro nenes de corriente que ya de por sí es un trauma para un chico vivir en un hogar porque no tienen familia que los proteja que los cuide y en ese lugar ocurrían los hechos exacto en este lugar eran varios hogares porque estaban en un momento fueron cuatro hogares primeramente la modalidad era tomaban familias eran pequeños hogares entonces iban una señora un señor con su familia y quedaban a cargo de otros chicos dentro de este sistema después que ahora ahora cambiaron hace poco en estos 11 años que yo pasé por ahí está la misma directora y en estos 11 años pasaron tres abusadores ¿no? siempre la misma y cuando yo ahora empiezo a contactarme con la gente que había denunciado que desconocía eso empiezo a enterarme de cosas horrorosas ¿y qué hice? fui a buscar a los ya no estaban en los hogares es como llegas a Noelia justamente imagino Noelia es una víctima Noelia es una víctima ¿no? Noelia es una víctima vivió 15 años de tortura y fue la primera que habló y que animó al resto ¿no? muy importante Noelia que hables que cuentes tu historia contanos bueno ¿cómo? ahí Flor y ya charla con vos hola Noelia ¿cómo están? ¿me escuchás? sí la escucho bien la verdad que lo que está contando Patricia es tremendo pero supongo que lo que vos tenés para contar debe ser aún más porque vos lo viviste primero ¿cómo te animaste a contarlo? ¿y qué fue lo que te pasó? Bueno yo sufrí muchos maltratos y torturas y hambre ahí en el en el hogar hace 15 años que vivo en el hogar vivía y bueno y me alentó las personas que salieron a hablar ahora y me animo a salir a hablar ahora para ayudarle a los chicos que siguen en el hogar Noelia perdón si se puede decir capaz sin detalles escabrosos sobre todo porque te hace daño a vos capaz recordarlo ¿qué fue lo que te tocó vivir? el más torturante es el que estoy contando todo es cuando me ataron contra la cama ¿sí? me dejaron horas atado contra la cama sin comer sin ir al baño y cuando regresaron para soltarme lo único que recibí me pegaron digamos y tuve que comer alimento del perro porque pasábamos hambre también no nos daban de comer y son esos tengo marcas todas de la señora ¿cuántos adultos hay en ese hogar? ¿cuánto es la gente que trabaja? ¿cuántos chicos eran cuando vos estabas viviendo ahí? y éramos como 8 chicos 8 o 6 chicos ahora esto es un hogar esto es un hogar que vos llegás ¿por qué? porque vos la justicia te manda ahí tus padres te dejan ahí porque no te podían mantener digamos ¿cómo llegás a este hogar y qué tipo de chicos hay ahí? yo llegué sí porque mis padres habían separado entonces no me podían cuidar y llegué con mis 4 hermanos en los cuales 2 fueron adoptados y mi hermana mayor quedó a cargo de mí la verdad no es que lo que contás es tremendo y lo que cuenta Patricia también me parece importantísimo que esto esté saliendo en los medios porque los va a ayudar a encontrar justicia ¿no? Pablo se necesita saber esta historia conocer esta historia que se investigue debe haber muchas víctimas víctimas que nunca hablaron es muy importante lo que estás haciendo porque estás ayudando no solamente a los chicos que hoy estaban en el hogar sino que estás ayudando a que muchas víctimas que se callaron por miedo puedan hablar eso es muy importante y es muy importante que esto pueda salir en los medios también sí lo que quiero aclarar es que la coordinadora y eso nunca actuó los que me ayudaron a salir de ese mal rato que pasé fueron los vecinos pero igual seguían las torturas seguían el maltrato seguían el hambre eso no cambiaba lo único que también tenía las personas que nos cuidaban pero las personas que eran buenas duraban poco me imagino me imagino porque en cuanto se daban cuenta de lo que estaba sucediendo se iban te agradecemos un montón el testimonio y ojalá que podamos ayudar para que esto se sepa y para que no le pase a más nadie y pueda haber justicia muchísimas gracias y un pedido quiero agregar una cosita se están comunicando chicos a través de las redes sociales a través de que también fueron víctimas y también callaron por mucho tiempo chicas que fueron violadas dentro del hogar y calladas por la propia coordinadora con golpes con encierros los chicos Claudio estuvo encerrado dos días sin contacto en una habitación le sacaron el celular la tablet todo y después lo encontraron muerto y quiero decirle a todas las autoridades ya sean nacionales provinciales no importa que los chicos que hoy están en el hogar están en riesgo que esta directora todavía sigue siendo directora todavía siguen trabajando las mismas personas y esto hay que tomar una medida urgente no esperar un minuto más es una tortura más y lo están están con mucho miedo los chicos que están adentro y lo sabemos por buenas fuentes mucho miedo basta necesitamos medidas ahora a todas las autoridades nacionales provinciales lo que sea pero las medidas tienen que ser inmediatas absolutamente Patricia ojalá que podamos contribuir a que eso suceda muchísimas gracias y lo vamos a seguir y gracias a la gente de Virasoro que está reclamando justicia hoy gracias lo vamos a seguir el 2016 la primera denuncia la segunda 2021 un chico muerto la directora sigue siendo la misma las denuncias se suman la justicia tiene que actuar más rápido esto es en gobernador Virasoro en corrientes y lo vamos a seguir es un hecho extremadamente grave bueno vamos a hablar de la guerra nuevamente vamos a hablar de la guerra un detalle antes de hablarte de la guerra hoy se cumple un año de Tehuel chicos hace un año que estamos buscando a Tehuel de la Torre y la verdad que no Paulo es un tema trágico en todo sentido pero hace un año el padre realmente está diciendo que la investigación no avanza ahora si te hablo de la guerra a ver la guerra ya cumple 15 días realmente han devastado varias ciudades de Ucrania no se espera absolutamente ningún cambio en las próximas horas porque la última negociación duró 15 minutos y lo concreto es que además ahora ya hay denuncias cruzadas es decir tanto digamos el bloque occidental como la propia Ucrania están acusando a Moscú de todas las cosas que fuimos escuchando desde romper los corredores sanitarios las fotos que vimos ayer con la bomba en el hospital de niños etcétera pero ahora también son los rusos los que dicen que en realidad hay utilización de armamento digamos de otro tipo de armas químicas no tradicionales y que no están digamos yo también esto es algo loquísimo en la guerra es como que hay reglas también hay armas autorizadas entre comillas y armas que no pero bueno lo concreto es esto Moscú acusa a Washington y a Kiev de producir de dirigir laboratorios para producir armas químicas razón por la cual está pidiendo además organizar en la ONU una reunión de emergencia mientras tanto en el lugar de los hechos de más está decir sigue la batalla por el día a día con todos los problemas que se suman que tiene que ver con el abastecimiento de comida con todo lo que le está pasando a la pobre gente y a todos los que quieren huir ayer civilizó una foto con lo del tema de las armas químicas y Rusia finalmente utiliza las armas químicas no es al revés Rusia está acusando no no está bien pero ellos tienen en su poder armas químicas y las utilizan entonces ahí la OTAN si va a intervenir y bueno pero Rusia se adelantó y es Rusia la que acusa a Estados Unidos y a en este caso Ucrania de estar dirigiendo laboratorios produciendo armas químicas o sea hay una contra denuncia vamos a hablar con Guillermo Paniza que está allá Guillermo nos escuchás hola que tal Flor equipo como andan buen día para ustedes todo bien buen día que está pasando Guille bueno mira a ver el análisis que les puedo contar que les puedo resumir es que hay como una nueva fase que ha empezado nos da la sensación a los periodistas que estamos aquí que tiene que ver con que aparecen en el mapa de Ucrania ciudades que antes no habían sido atacadas o sea hay ciudades que son atacadas por primera vez y los ataques y los bombardeos van ocurriendo en otras regiones que no son las habitualmente agredidas en este caso tengo varias para decirles una de ellas es Nipro que queda en el centro del país en las últimas horas bueno aquí hay una gran conmoción yo me estoy moviendo no estoy ya en VIV estoy en otra ciudad cercana al VIV para ver cómo estaba la situación fuera de la ciudad pero nos cuentan que en Nipro en el centro del país hubo tres ataques aéreos que destruyó una guardería un edificio de departamento y una fábrica algo que no había pasado antes pero no son las únicas porque también muy cerca de Polonia en el límite al norte del país hay otra ciudad que es Luz que también hubo objetivos militares estratégicos atacados algo nuevo esto es novedoso no venía ocurriendo y por ende bueno es como que hay como una paranoia y una desesperación de este lado del país por apurarse y por resistir desde la ciudad y desde las ciudades cercanas a los límites con Polonia y ver cómo seguir cómo sigue el escenario ahora Guillermo buen día Analia te saluda ayer mencionábamos la famosa imagen de esta mujer que recorrió el mundo embarazada saliendo ensangrentada del hospital que bombardearon bueno finalmente dio a una niña a luz y claramente eso es una linda noticia pero claro uno ve eso en los portales y contrasta después al ver las fosas comunes con los cadáveres encimándose uno encima de otro y es tremendo si forma parte de la realidad cruda y dolorosa y trágica de la guerra que convive la muerte que conviven los gestos de humanidad nosotros siempre destacamos en Telefe Noticias nos vamos siempre cerrando la cobertura en cada edición de Telefe Noticias con una historia humana con alguien que ayudó con alguien que colaboró con alguien que dio un gesto de cariño de amor de apoyo a tanta gente que tanto necesita nosotros estamos recorriendo una ciudad que se llama Stree que es cerca del VIP y acá suenan mucho las alarmas algo que no había ocurrido y en el VIP también habían empezado a sonar durante todo el día esto indica algo que bueno que se ha intensificado en las últimas horas la gente por supuesto en muchos casos lo toma con naturalidad ya forma parte de su paisaje habitual de su convivencia habitual pero en Stree que es más chiquito es una ciudad que queda una hora nada es tremendo ver como hay altavoces y hay radios prendidas con altoparlantes donde se avisa y se advierte a la gente que cumplan con el protocolo que cumplan con la idea de cuidarse porque no se sabe que puede ocurrir por lo tanto las sensaciones de que todo se está acelerando digamos Guillermo y la otra pregunta es la siguiente vos ¿cómo te informás hoy? porque el otro día nosotros mismos te estábamos hablando de lo que había pasado en un hospital nosotros teníamos la tapa de todos los diarios justamente con eso y yo escuché que vos lo comentabas como algo al pasar digo ¿ustedes están hoy tienen información de la guerra dentro de Ucrania o digamos esa cuenta gotas? No, no tenemos acceso a cuentas de Telegram cuentas de de acceso de información militar y tenemos que bueno obviamente son informaciones que son difíciles de chequear por eso siempre decimos Nancy que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en lo que vemos y percibimos y lo que caminamos ¿no? por eso lo nuestro es mucho de observación lo mucho de parar y ver lo que ocurre de hablar con mucha gente de hablar con todos los que se pueda de no parar porque es la única manera que tenemos de confirmar y de ir compartiendo con ojos propios con ojos desde aquí lo que vemos a diario nosotros nos movemos mucho en vehículo tenemos un traductor y eso es lo que hacemos ¿no? contar historias humanas contar historias particulares y obviamente describir lo que se ve digamos el principal desafío es ese para no caer en la trampa de la fake news ¿no? Vos sabés que ahí yo me voy voy relatándome la guerra digamos de alguna manera con distintas imágenes que siempre las imágenes son las más fuertes ayer hubo una imagen tan impactante se veía la estación de Polonia de una de las ciudades donde llegan los refugiados a Polonia y las mujeres polacas habían llevado sus cochecitos infantiles y los habían dejado parados esperando que llegaran las mujeres que huyen que no pueden llevar nada ni menos un cochecito gracias que agarran al bebé a UPA y salen corriendo esa imagen realmente fue mirá la cuento y ya me da piel de gallina o sea fue impresionante ayer recorrió los diarios del mundo sí, sí, sí no, no fue terrible la vimos y hemos visto nosotros un montón de cosas que llevamos atravesadas en el corazón son como puñaladas tremendas que nos van a acompañar toda la vida las despedidas el dolor y también la resistencia hoy estuvimos y esto lo van a ver un ratito en Telefe Noticias en el noticiero de la gente gente entrenando hombres entrenando con fusiles simulados de madera con una botella de agua pegada a esa maqueta o a ese recorte de madera similar a un arma entrenando para que tenga peso el arma obviamente la botella está para que tenga el peso parecido al de un arma real y movimientos militares y gente grande gente de 65 70 años que estaba haciendo estrategia militar movimientos de asalto a vehículos todo eso dentro de una escuela una escuela convertida en un batallón donde debería haber chicos hay gente aprendiendo a ser soldado aprendiendo a manejar armas haciendo entrenamiento militar en una cancha de fútbol sintético en un gimnasio de básquet la verdad que es una transformación permanente la guerra como se ha readaptado y se ha reacondicionado para preparar algo que no se sabe si será inminente cuestión de horas cuestión de días cuestión de cuánto bueno nadie sabe pero se están preparando y tener en cuenta chicos que hace 15 días les cambió la vida a toda esta gente en 15 días tuvieron que dejar sus hogares en 15 días tuvieron que aprender a pertrecharse en 15 días tuvieron que decidir qué hacían si quedaba la familia reunida o decidían que sus hijos se fueran digo realmente son tantas cosas que les pasó a los ucranianos en este tiempo que uno lo piensa y trata de identificarse y es realmente de un nivel de crueldad absoluto y ese espíritu nacionalista ese espíritu de soberanía que tiene el pueblo ucraniano por su historia sigue estando o vos vas sintiendo desde adentro que eso se empieza a diluir un poco con el paso de los días hay una mezcla de cosas hay una mezcla de sensaciones flor mira me parece que hay un poco obviamente hay miedo hay pánico hay incertidumbre hay enojo y hay como una profunda tristeza las miradas de la gente las miradas de las mujeres sobre todo que quedan solas ayer hablé con una mujer que estaba en la terminal del VIV y se iba sola se llama María va a salir al aire esta tarde seguramente se llama María y estaba volviendo a Kiev porque estaba su madre sola y estaba enferma su madre y estaba desesperada porque había perdido la comunicación o sea ella lloraba porque por un lado extraña a su madre quiere verla bien quiere cuidarla pero ella tenía miedo de volver en tren a Kiev porque obviamente bueno es la capital donde está ocurriendo digamos que está cercada y demás donde se está extendiendo mucho el avance de las tropas de Rusia pero la mujer estaba desesperada porque no quería volver pero por otro lado tenía que hacerlo estaba su madre sola o sea ese tipo de situaciones personales son tremendas y son absolutamente demoledoras desde lo emocional ¿cómo se sale de eso? ¿cómo se sigue con eso? Sí ¿cómo se sigue con la vida? porque las imágenes que vemos y un poco lo que decía Nancy es de repente los chicos que iban a la escuela hace 15 días que laburaban la gente no la tienen la vida así como estaba planteada cambió porque además no sabemos qué es lo que va a pasar ni cuándo va a terminar esto pero la reconstrucción de todo este de todo este quilombo de toda esta guerra ¿y en qué sistema? porque en realidad lo que se está debatiendo es justamente esto ¿qué va a pasar con Ucrania el día después? ¿cuánto va a haber avanzado Rusia? si se queda con esos territorios que avanzó Rusia Rusia está diciendo que más o menos ya lo que quería lo tiene pero bueno lo concreto es que hay un montón de cosas para definir para el día después y es impresionante el impacto que está teniendo la guerra recordemos solo esto deben estar trabajando hoy la gente que no sé trabaja en bancos trabaja en los comercios y para de contar la gente que iba al colegio ya no digamos tenías una canchita de fútbol y tampoco lo más básico comían lo básico ahora hay desabastecimiento comían y eso sucede en toda Ucrania Guille el tema del desabastecimiento supongo que debe ser algo muy complejo ¿no? super es complejo y hay hay distintas situaciones ¿no? el vivo y es tri que es la ciudad donde estoy ahora hay como mucha solidaridad mucha lo que contaba antes cosas que se han reconvertido en otras la gente asiste a entrenar militarmente a las escuelas donde también hay refugiados o sea y donde también hay voluntarios que van a otro lado lo veíamos con carpas y con bolsas de dormir esa gente se está yendo a otro lado a asistir a otra gente o sea hay un movimiento un desplazamiento permanente en lo que es lugares comunes el lugar común hoy pueden ser las escuelas los centros comunitarios los centros culturales hemos visto mucho esto y hay algo funciona todo hay algo Guille que no es menor el clima el clima porque una cosa es que vos te tengas que ir con una remera un jean y que no hay que cargar muchísimo abrigo por las bajas temperaturas si además bueno hemos visto de todo hemos visto la verdad que gente que tiene la posibilidad de irse su auto por ejemplo y que ha tenido la oportunidad de cargar gasolina que ya escasea o se está racionando pero hay gente que se fue a pie la gente de los campesinos gente más del lado de las minorías húngaras digamos del lado dentro de Ucrania se fue como pudo y se fue con bolsas de papel o bolsas de nylon y tratando de subir si alguien que lo lleve digo dentro de esto de este desastre de este éxodo de este escape hay un sinnúmero de situaciones muy diferentes digamos no todos tienen la posibilidad de llegar en auto otros lo dejan abandonado y siguen como pueden digamos es tan desastroso todo que es imposible de calcular y de saber cómo va a terminar mirá por último unas cifras que son súper actuales dos millones y medio de personas ya se fueron del país ya o sea el primer día 50 mil estamos al día 15 16 bueno dos millones y medio de personas abandonaron el país y hay dos millones de personas que se están moviendo dentro del país o sea hay imagínate todo el desplazamiento que hay el corrimiento de gente que hay para este lado y de cómo va a seguir y de las cifras cómo van a seguir aumentando minuto a minuto si es que se sigue confirmando esto de una nueva fase de que aparezcan ciudades atacadas que antes permanecían inalteradas que permanecían sin que hubiera ningún tipo de agresión por parte de la federación rusa ¿no? no no la verdad que lo que estás contando es tremendo y la verdad que tampoco no sé desde adentro pero desde afuera no se no se entiende bien hacia dónde van ¿no? como qué es lo que va a pasar no no si se entiende no totalmente pero digo no hay una sensación de que esto va a terminar pronto hay una resistencia de ambas partes Ucrania es un país muy resistente también ¿no? digo no podemos no contextualizar su historia sus guerras internas no es como si estuvieran atacando a Argentina y nosotros seguramente ya nos hubiéramos entregado 48 horas nos entregamos olvídate pero ellos tienen una historia de mucha resistencia y no hace tanto en 2014 tuvieron una una historia muy compleja entonces digo hay algo que se ve de afuera no sé vos Guille cómo lo sentís pero pero lo que se ve es un pueblo muy aguerrido un pueblo con mucha templanza ¿no? se nos cortó me parece este Guille que está ahí en una de las ciudades a las que todavía Rusia no llegó hay una parte importante hay que decir del territorio ucraniano que este resiste en el sentido de que todavía no llegaron las tropas están arribando a Kiev están muy cerca de Kiev pero bueno hay un montón de ciudades las más cercanas a la zona de Polonia por ejemplo que están claramente resistiendo como pueden y que han cambiado su método de vida lamentablemente en estos últimos 15 días bueno no sé díganme está Guille sigue ahí no sé qué hacemos yo estaba mirando mientras él hablaba las imágenes que veníamos del noticiero vos viste cómo cambió o sea parte de las imágenes del paño de imágenes era justamente ese colegio en donde él contaba que había pasado de ser un colegio primario con dibujitos en las paredes a ser básicamente un lugar de resistencia y un lugar en donde enseñan a tirar digo las imágenes él los contaba más temprano pero las imágenes son terribles en mi caso es que Ucrania más o menos en cantidad de habitantes situación económica es un país más o menos parecido al nuestro 40 y pico millones de habitantes 45 millones sube y baja en economía es más o menos la vida de ucraniano es más o menos hablan distinto pero más o menos la vida como la nuestra de un día para otro se transformó en esto igual ellos tienen ellos son un pueblo primero tienen un clima que los hace más rudos los países que tienen climas tan hostiles como Ucrania son países que tienen una templanza y un carácter muy distinto además es Europa chicos y Europa tiene lo que hablábamos el otro día la historia su propia historia con las guerras que ha atravesado dos guerras mundiales tampoco Ucrania ha sido un país muy mirado ahora está siendo mirado porque las grandes potencias esta guerra no les conviene ahora vos fijate lo que es porque a ver mientras Estados Unidos y todas las potencias de Occidente digamos intentan meterse hasta ahí para que esto no sea grande Ucrania hoy se está endeudando se está endeudando para comprar armas todos dicen si le mandamos armas no le regalan las armas con lo cual cuando esta gente termine la invasión la guerra lo que sea además de todo va a tener una deuda con el FMI pero que mira la nuestra va a quedar un poro no la nuestra es muy grande pero digo la nuestra es grande la nuestra es grande pero ya debíamos estar hablando de lo que pasó ayer pero bueno no importa Guillermo no está seguís ahí no hoy tenemos un día de esos hoy es tu despedida hoy tenemos parado todo falla como ha fallado bueno mucho mucho tiempo si si ¿me escuchás? se corta a ver ahí si me escuchan no no te escuchamos te agradecemos un montón se te corta un montón te agradecemos como siempre tu mirada tu mirada desde adentro gran trabajo gracias gracias Guillermo debe ser muy difícil estar tantos días lo que debe ser difícil es ser la esposa de Guillermo moverse por dentro de Ucrania con esta situación bueno igual hay que decir que todos los cronistas y todo están trabajando siempre en zonas digamos bastante seguras o sea tratan de estar pero nunca se sabe la guerra es la guerra nunca se sabe bueno y nosotros somos así porque este programa es así pasamos de la guerra a mi familia que no es la paz tampoco así es así es hoy mi madre me dejó un mensaje a la mañana y yo le dije bueno mami mirame de la tele pero no sabía que iba a estar acá así que la voy a presentar primero a mi mamá que gracias a mi mamá yo estoy acá claro hola mamita después tan chiquito chiquitito después de un salido hola mami hola que linda estás igualmente hola me dijeron que estabas hecho una bomba si bueno porque me convencieron de que me tenía que yo sé que vos vas a probar mi outfit me convencieron de que me tenía que vestir así porque a mi dije no es mucho chicos y me dijeron pero si vos sos un montón es verdad yo soy un montón es mucho gracias mami por estar bueno ven y sentate por ahí sentate por ahí ¿quién más está? ¿quién más? está adelante el que sigue adelante ramiro y piste él viene de la escuela está vestido de escuela adelante hola mi amor hola mi amor hola mi amor y vos estás vestido de abogado pará mi amor estamos tapando todo y además estás dando la espalda escuchá hola mi amor me das un beso me das un beso ya no pará saludá hace lo que quiere bueno vamos atrás vení ¿te gusta? muy ¿cuánta energía el niño? ¿dónde me siento? ¿vos te sentás al lado mío? muy bien hola pará ¿esto qué hago? ¿dónde me lo meto? dame 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 que te lo pongo acá ¿esto dónde me lo meto? dame 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 que te quedan precios a la carita pará porque vos capaz no lo querés contar el público quiero saber vos decime ¿lloró un poquito anoche? ¿estaba intensa? ¿estaba insoportable o no? no jamás insoportable ¡cállate! siempre intensa siempre intensa venga mi amor bastante cambiante pero sí tuvo no sé si lágrimas pero tuvo así movilizada escúchame ¿y ahora qué hacemos con la señora en casa? no yo en casa no no estoy nunca en casa no siempre estoy haciendo muchas cosas no quiero decir que que cuando uno toma decisiones que yo soy a ver primero tengo una profesión muy cambiante a lo cual yo entro y salgo de los proyectos siempre de una manera casi te diría que está en mi ADN yo estoy muy acostumbrada a cambiar de equipos a cambiar de grupos a encariñarme y desencariñarme a llevarme amigos y esta decisión de este programa que es una decisión que tomé porque yo siento que cuando yo tengo algo para dar me quedo y cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y ya no hay más necesito irme porque hoy lo hablaba a la mañana con mi mamá que me dejó un mensaje re lindo y yo le contestaba que es algo físico que me pasa no lo puedo evitar cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y que no tengo más necesito moverme de ahí yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho yo llegué siendo una actriz que podía conducir y yo siento que me voy conductora eso te iba a decir Flor me parece que en realidad lo que tenés que revalorizar de todo esto que a mí me parece que hay un antes y un después tuyo en lo personal pasando por Flor de Equipo yo te vi llegar acá no nos conocíamos nos conocimos acá tuvimos un año mi amor intenso intenso como somos todos los que ocupamos este lugar pero fuera de broma es literalmente lo que vos estás diciendo Flor se convirtió en una excelente conductora de televisión tratando además como yo digo este magazine conducido por vos fue un magazine de emociones en donde digamos pasábamos de la risa al llanto pasando por el enojo por la bronca este siempre con mucho respeto por mucho respeto que fue impresionante no solo por nosotros mismos sino respeto este básicamente por a quienes entrevistábamos y me parece que eso es lo más valorable lo más valorable realmente Florencia Peña te has convertido en una gran conductora de televisión muchas gracias muchas gracias para mí es un día que sabía que iba a llegar cuando tomé la decisión fue hace bastante digamos y un poco consensuando con el canal cuando era el mejor momento para irme nunca es un buen momento pero pero bueno ya era tiempo de que sucediera y me voy me voy plena en un aspecto en otro aspecto obviamente estoy movilizada hoy obviamente a la mañana hablábamos de eso en casa mis hijos me preguntaban cómo estaba y yo les decía qué bien porque es una decisión que tomé yo pero los voy a extrañar los voy a extrañar escúchame Pipe ¿estás contento que te vas a la playa? ¿sí? claro todo el tiempo trabajando bueno y también las vacaciones también las vacaciones yo no tuve vacaciones claro después de lucir me voy a pintar y en la plaza cuando uno viene va ¿qué? uno viene de vacaciones y después no se acuerda cómo es su casa claro no se acuerda ¿vos tenés miedo de olvidarte cómo es su casa? mirá que planteo bueno pero mirá hasta Pipe mirá cuando llegás hoy le pedís el teléfono a mamá sacás muchas fotos de su casa él dice que la va a pintar dijo que le va a pintar para después acordarse para acordarse escúchame ¿pero tenés ganas de irte a vacaciones o no? sí a la playa ir a la playa este programa me parece tiene otro hecho otro hallazgo importante que debería de continuar la familia una gran integrante invitada invitada que puede seguir puede seguir como columnista del programa perfectamente pero tiene algo más este programa ¿sí que no te quieren hacer un homenaje? no me acaban de avisar por eso estaba escuchando por cucaracha que metieron cámaras ocultas no miradas esta mañana ¿a dónde? yo no las vi dice que hay opiniones polémicas cuidado no si es opinión polémica no es mía seguro es raro ¿le parece conductora que lo veamos? a ver yo no lo vi yo no lo vi que miedo vos sabés que ayer después que fue el almuerzo viste me puse a pensar y dije no yo quería hasta medio llorar albedo la verdad yo estoy aliviada porque se la pasó todo el año a que se iba que no se iba que se iba que no se iba llega un momento que te cansa amén de que nunca me dejaba un lugar para estacionar el autobús así que el lunes va a estar feliz 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 aparte la cantidad de fiestas que tuvimos que aguantarnos porque ella habla de la fiesta uy dios mía una fiesta atrás de la otra yo tengo tres fives tres perros tres laburos ¿me entendés? ir de fiesta en fiesta loco en fin mejor que se vaya me fui boludo pero no la aguanto más estaba esperando que viniera al corte para salir de ahí todo un drama un drama ni que se fuera a morir dejame de joder por favor que se vaya de una vez llora llora ¿vos decís que no llora? no sé mi boludo casados con hijos de tantos años imaginate cuatro paquetes de pañuelos me hicieron comprar si 38 como rompe los huevos con los huevos aparte pide eso de muchas capitas con aloe vera ah con privilegio o sea que esta papel higiénico de una sola hoja no usa se le hubiese comprado dos rollos de papel higiénico claro si que hincha pelota ya está terminemos cuanto falta que llego que guay pero en realidad era perdón y donde esta la camara oculta del señor la camara oculta del señor como camara oculta conmigo no yo no yo soy hombre de una sola conductora yo soy hombre de una sola conductora hay tonco entonces hasta hoy hay tonquero por favor por favor por favor tire dale hay más material ponelo por favor te lo pido dale vas a ver que hay es el último día ya está me libero de esto nunca salía igual así que me voy a cocinar en mi casa a mis hijos así que bueno que bueno ya está chao ya tengo entrar al aire voy a hacer toda la equimógena supongo pero menos mal que se va ya está cumplió un cisco el lunes vengo más tranquilo ya está basta basta yo la verdad te digo la posta no la aguanto más no la aguanto más el congelado del café ahora decime usás posta papel higiénico doble hoja sí olvidás el de una hoja es esfoliante sí o sea es el tancamiento anal no te folia no es terrible no digas nada porque mis hijos no saben que hay de dos hojas así que olvidás claro vale en el doble pero hay un antes y un después del doble hoja y de triple ni hablar pero bueno la charla cartológica del día ya es un montón pero el de hojas simple con el triple hoja ya tenés que tener tenés que no la sopapa ese chico tener hoja de la mano de la sopapa no bueno pero ahí ahí donde hay que pedirle a la familia que no lo tiren en el inodoro que lo tiren en el cesto en el cesto de la basura si vas a arrancar con el triple hoja déjame de comer ese cesto lo habéis lleno de frenadas no no hasta el último día no 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 el cesto el último día hablando de guardadas el cesto el cesto no sé no sé que quieren bueno quiero saber el lunes que haces te levantaste haces un mate y que se va de vacaciones viaja no todavía no me voy de vacaciones y que no el lunes tengo tengo cosas todas las cosas que hacer no tengo un montón de cosas típico que antes de irme de vacaciones me quedaron un montón de cosas que hacer tengo una semana complicada que todo me quedó que todo me quedó junto por ejemplo el papa nicolao te tenés que hacer el papa nicolao me hice esta semana me hice mi mamá y me hice todos vacaciones vacaciones no no me está esperando si vacaciones que cuando tardas tanto en irte de vacaciones los niños cuando tardas tanto en irte hasta la una de la tarde no te va a dejar hablar está tildado está tildado bueno nada pero bueno y a ustedes como familia que les pasó con este año y medio de flor acá y seguimos con las emociones de ella así mira de vacaciones hablen chicos hablen hoy hoy todos esperando estamos tristes como todo trabado porque estamos esperando estamos esperando que te vayas justo vamos que te levanta la pierna dale yo quiero saber por ejemplo cuando haces la valija porque digo si te venís así a la playa vas yo puedo decir eso arranca como 5 o 6 días antes pero para el último día foja cero todo vuelta claro se arrepiente saca todo no 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 te juro que no 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 sé con quien vive pero no no yo la valija la hago tipo el día que me voy a último minuto llego nunca hacerla antes y le haces la valija a él si claro como si claro el verdadero falso parece vos la terminas de acomodar las peores valijas las peores valijas las hace él por eso te olvida todo pero para 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 vos le elegís la pregunta es vos vas y le elegís cuantos calzones lleva no le elijo le digo llévate tanto hace economía hace economía ajusta llévate tantas remeras llévate tantos pantalones porque ponele para quiero saber esto en el hotel en el hotel llenas por ejemplo la bañadera y pones un poquito de jabón y lavas la ropa viste que hay un cable que puedes colgarla ahí tanto no llegamos no no chico el servicio del andro y te sale 10 dólares una remera no no se lava nada por eso yo lo que digo yo lo que digo es llévense muchas cosas porque no vamos a lavar y te llevan la muda o sea si tenemos 13 noches 13 cambios así lo manejamos nosotros yo prefiero una vanija grande que tener que empezar a lavar no no yo no te lavo nada estoy de vaca chicos estas también son mis vacaciones vacaciones no no vos sos de lavar vos sos de lavar yo te lavo y te hago te hago te llevo la bañadera viste que después te podés comprar los pots o las capsulitas y después en los hoteles hay una hay como una un hilo que se engancha de extremo y ahí podés colgar la ropa cuidado Pipe corta la ropa en un hotel vos corta la ropa si y como planchas la camisa en el hotel como le planchas la camisa a él en el hotel pero como le vas a planchar una camisa en el hotel de vacaciones pero si chicos abren la ducha se hace vapor y se plancha sola ahora hay una planchita así medio vapor pero para eso tenés que llevar la maquinita camisa que se van a la playa ah mirá que bien camisa no se van a la playa no pero es verdad que hay cosas que hay que planchar pero esa plancha es lo más esa ah la de vapor él se compró esa nosotros tenemos esa buena onda y la llevan esa está buena esa está buena claro igual si el hotel es bueno hay plancha si también te traes lo que pasa que es un plomo poner esa plancha es broma en las vacaciones escucha me malla y la misma y otra cosa quiero saber llevan en la valija por ejemplo a ver dos latas de choclo el cacao que usan los chicos para el la cara de flujo que si claro porque el desayuno está incluido pero la merienda no 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 bueno depende de donde vas nosotros ahora no nosotros ahora no vamos a un inclu ay no vas a parar de comer olvídate ya lo sé pero no pero con los chicos es mucho más fácil claro mucho más fácil ok listo si no tenés que pensar en la merienda te conviene llevar las galletitas de acá no no puede ser paquete de tres si porque allá capaz conseguiste unas que no les gustan yo me llevo el pan rallado siempre a donde vos me llevas el pan rallado te lo juro por dios el pan rallado me lo he llevado hasta Japón y que hacés con el pan rallado las milanesas a Japón a hacer milanesas en serio en la habitación del hotel no estás hablando de hotel que tenés casi como cocina qué lindo salir de vacaciones con Ana está bien no pero vos porque tenés maña nena tengo maña y no hay pan rallado en Japón Pipe pasa algo mi hijo no está bien no no está jugando los zombies no sé qué lo jodan pasando pero estamos tratando de basar el programa en él no 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 de entender conductora Noelia no quiso estar hoy ¿eh? Noelia Antonelli no Noelia se fue no está viajando se fue es de la grima fácil pero dejó un mensaje a ver ay a ver ay a ver Hola Flor Chubu primero que nada te quiero agradecer porque yo en este año y medio aprendí muchísimo al lado tuyo sabés lo que pienso de vos que sos una gran talentosa una gran profesional y cuando uno trabaja cerca de alguien va aprendiendo un montón de esa persona y yo de vos aprendí muchas cosas me llevo todos los mejores momentos de Flor de Equipo ya te lo dije en alguna oportunidad alegraron mis mañanas todo este equipo hermoso que somos alegró mis mañanas durante un montón de tiempo y eso en parte es gracias a tu liderazgo y a tu amor por todo lo que haces y tu pasión que contagia te vamos a extrañar mucho nos vas a hacer muchas faltas todos los días te quiero Flor besos primero esto y después nosotros criticándote mucho pa' media mucho pa' media Flor 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 esto es como la gente que te dice olis Flor déjate de joder Flor Flor es el único si ustedes pretendían que llore la verdad que llorar de la angustia que tengo claro es la peor lo quiero decir al aire es la peor despedida que viví listo no pero debe haber más saludos lo que pasa pero no el tema es este vos lo que no entendés es algo la única que se va sos vos todos nos quedamos yo no entiendo pero si no tengo que hacer un monólogo yo de media hora en realidad vos tendrías que despedirnos a nosotros claro totalmente ya sos una gran conductora y sabes lo que queda ya aprendiste a sufrir y eso te pasa no 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 de verdad ya pensás como conductora el viaje vamos a contar a la gente no ese fue tenía un viaje ya programado no sabía cuando lo había programado que justo terminamos yo justo me iba a lo cual bueno que muchas vueltas diste mamita que vas este día que te vas el otro que venís que te quedás claro no sé que quieren que más les cuente la verdad es que nada que no queremos que te vaya escúchame igual a veces me gustaría saber si no te arrepentiste claro quizás estamos en este lugar no 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 lo venía el lunes de vacaciones cuando te vas no lo veo bien al nene mío no lo estoy viendo bien al nene mío tiene la ansiedad tiene la ansiedad de tiene la ansiedad de de vacaciones de vacaciones que lindo en el avión no cuánto dura el vuelo no no por eso hay que hacerlo volar tarde bueno tenemos más sorpresas más sorpresas no solamente los que trabajamos con vos hay más mensajes de gente del medio que no trabajó con vos o que no trabajó con vos en este programa por lo menos hola hijito de mi corazón acá Marmi sabés que te amo y te deseo todo lo mejor que disfrutes la vida que disfrutes esa familia divina que tenés ese marido guapo bello esos hijos que son unos soles y vos que sos una gran mujer por fuera y por dentro te amo te amo te amo hasta el cielo todo lo mejor ¿cómo te va? bueno sé que estás terminando un ciclo en el programa así que te mando un besito muchas horas hoy es tu último programa en Telefe y la verdad que siempre que me invitaste lo pasé genial con esa alegría esa calidez sabés que te quiero mucho te deseo lo mejor te voy a extrañar para vos Flor Peña te amamos profundamente para vos siempre siempre hay un volver por eso te cantamos sabemos que el flor se va sabemos que el flor se va sabemos que el flor se va pero volverá pero volverá sabemos que el flor se va la flor siempre se va pero con la primavera ella volverá go hay algo que me da gracia porque bueno todos sabemos que viene Georgina obviamente pronto pero digo ustedes también se intercambiaron casas tiene un largo historial de intercambios claro yo le compré la casa a Georgie y Georgie me compró la casa a mi hace muchísimos años la de las fiestas la de las fiestas la de Georgie la de la fiesta ya la tenemos identificada como la casa de la fiesta y ella me compró a mi porque ella se quería achicar y yo me quería agrandar de hecho en esa casa nació Juan y en esa casa nació y lo más gracioso de todo es que cuando yo le compro la casa yo no me acordaba que sus hijos se llamaban Juan y Tomás yo le puse a mis hijos Juan y Tomás sabías que las armas se reencarnan en grupo ya te digo que vienen de otra vida y cuando entonces me dice un día me llama y me dice vos entendés que tus hijos se llaman como mi mellizoso yo no me acordaba que llamaban Juan y Tomás así que bueno sí sí y después Georgie esa casa que me compró a mi la vendió escuchame Pipe no te tires más en la alfombra que está llena de ácaros mi amor te lo pido por favor acá no sé cuánto pasa la aspiradora porque tenemos que hacer tiempo vení no dale vos pides un café vos pides un café por lo menos un café no querés hablar vos en chino despedime en chino Karina claro despedirla en chino vamos con Kari linda dale Kari es chino no es mismo es chino si yo me lo pido lo mismo bueno bueno no digo cuidado cuidado vení mi amor agarré no te sientes ahí vení gordo no sé qué decir chicos yo ni sé me pedí en español mirá si me pedí en chino vos sos chamullera vos sos china sabés de dónde dos palabras sabés de dónde me agarré en desprovisto no sé pero bueno a ver yo te digo vos decís total no entendemos mirá que traductora simultánea es otro precio en dólares en dólares en dólares y en palabras cuántas palabras a ver Flor hermosa yo ahora me quedo sin trabajo voy a tener que empezar a cobrar en dólares dale Flor hermosa Flor hermosa no hay Flor en chino así que Flor ok sos una gran compañera no nos volvés locos no no se puede ¿cómo? ella te va a obligar a decir cosas que vos no vas a querer es muy típico de Analia pero para para a mí me quedé con algo antes la palabra Flor no existe en chino existe Flor como Flor de Flor pero Flor como nombre como nombre no porque no hay nombre pero ¿cómo se dice Flor? y bueno Hua 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 de equipo pero si es a llegar a China Hua Hua le queda bárbaro como nombre Hua Hua Flor Flor Hua Hua está bueno eso está bueno no yo quiero decir que ¿querés decírselo en chino? es muy muy extraño encontrar en la televisión en la televisión ¿dijiste dos muy? ¿dijiste dos muy? no no se puede muy muy ok bueno no se puede nada hay que corregir ya que hablo mal en español una conductora que no te haga ver no vos decís que no te haga ver no se toma claro vos haces la oración que no te haga ver después el programa para contar los planos que le hicieron a ella y los planos que le hicieron a otro ¿para cómo salieron? para para perdón aclaremos ¿qué es eso? hay gente así de verdad está jodiendo hay gente así de verdad no mentira vos porque no trabajaste con ella ¿con quién? no o un enigmático chicos miren que el enigmático nunca fue mi fuerte no 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 ¿quién es ella? no no bueno no importa ya está ¿qué pasó? pero no pero digo que la verdad es muy generoso porque tanto a Noe como a mí nos ha tocado trabajar con con una persona que que después tenías que cuidarte como los planos porque ella decía no 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 le hicieron 10 planos a Analia y me hicieron 15 a mí no va a eso una conductora bueno esto es sumar de egos claro digo en ese sentido la farándula es sumar de egos en ese sentido Flor venía de la fiesta y decía habla vos habla vos porque no no pero para quiero decir algo algo que sí pasó en este programa y que además pasó desde el día que tuvimos la primera reunión era que yo sentía que las individualidades tenían que estar fuertes y que y que el equipo iba a ser un equipo como siempre le dije un equipo de caciques porque éramos siempre fuimos un equipo de caciques y a mí me encanta que eso sea así donde si bien yo era la cabeza o de alguna manera yo era la punta de lanza el nene mío está para internación por suerte lo que yo quería que sucediera fue lo que sucedió que cada uno de ustedes encontrara su lugar su espacio y que pudiera desarrollar lo que mejor sabía hacer Paulo el baile Ana me quedo con la flauta chico me quedo con las ganas de que me toque ese boludo de Ravel en flauta dulce la melódica Nancy con sus consejos sexuales que finalmente hemos descubierto una faceta que desconocíamos de Nancy y Karina y Karina con el doble sentido porque Karina Karina no nos olvidemos que Karina tuvo cuando en este programa existía la cocina porque en un momento desapareció la cocina Karina el lunes vuelve el lunes vuelve la cocina cuando la cocina existía Karina nos ha enseñado muchas cosas de cuáles eran por ejemplo los afrodisíacos la nuez moscada chicos la nuez moscada la nuez moscada el apio el orégano chicos el orégano el apio no le des de almorzar una ensalada con apio hoy a rama mi amor porque se hace un ramillete te digo ojo ojo si si el apio es power es power pero cuánto tenés que comer de apio para que te repercuta una ensaladita y bueno viste que no está muy de moda el jugo de apio así que madre mía con un juguito de apio y ya te digo se hace un ramillete mamita no se te va a ocurrir tomar un jugo de apio en este momento de tu vida no 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 vayas a tomar tu detox de apio porque no es lo mejor que le puede pasar yo le presto cualquier cosa a mis juguetes no por ahora estamos bien muy bien estamos bien ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? alguien llega hola Florencia estamos acá te estamos haciendo aguante te estamos extrañando hola ¿dónde te va Florencia? me tengo que dedicar a otra cosa ahora ¿qué hacemos Florencia? estamos acá ¿quién es? ¿quién es? soy yo soy Renzo no sé si me conecto parado en pararme buscando nuevos laburos hay alguien que le dice pará pero no se lo ve pero no se lo ve se me escucha pegué laburo Florencia pegaste laburo mi amor estamos pochados claramente que sí Juancito manejá dale para adelante que estamos en vivo para Telefe Florcita no te vayas Florcita que te vamos a extrañar todo Flor de equipo una superproducción como vos te gusta quería final te producimos esto caminando por Palermo es impresionante estamos viendo también todo lo que sea heladera lavarropa todo usado todo para arreglar todo para vos Florencia no, no, no pero todo eso está saliendo por el parlante sí está saliendo por el parlante en pleno parlante Florencia en vivo para Telefe y para todo Palermo la gente me mira raro yo no entiendo por qué pero yo estoy feliz vendiendo lavarropa y ya te van a pegar todos los laburos canjes es fatal de atrás te están puteando no, pero córranse de ahí salgan de ahí que los van a matar la cual te van a trompear te van a agotar bueno, es una excepción en este último programa corresponde que hagamos esto la gente feliz la gente muy feliz en tu último programa Florencia Peña bueno, contanos Florencia dónde te vas qué vas a hacer de tu vida volvés al teatro no volvés no, te amo que estás tratando de hacerme un un respondente una de las notas una de las notas por alto parlante nunca yo te quiero sacar información no me vas a sacar nada de información estamos felices ahora no, bueno, escuchá el próximo proyecto es irme de vacaciones mirá lo que está mirá cómo está el leme por la falta de vacaciones pero mirá lo que es esto esto es increíble bueno, seguí buscando heladeras seguí buscando heladeras pasá por mi casa que hay varias chatarras porque tenemos otro invitado un sorprendedor nunca mejor dicho en un programa de televisión necesito tomar un poco de agua porque todo esto me está matando un gran, gran, gran amigo de esta casa de este programa de Flor una persona que siempre ha tenido palabras maravillosas para con vos que lo extrañamos pero que estuvo durante todo el ciclo con nosotros adelante Marcelo Polino un día volvió para defendir a Flor Poli hola, hola, hola 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 quedan en Chile quedan en Chile por las dudas no, no quería estar acá por supuesto para acompañarte en este último día ha sido una compañera excelente amiga de toda la vida en todos los proyectos en todas las etapas de la vida que nos hemos encontrado siempre Flor Peña fue una gran compañera una gran persona siempre presente con el llamado con la con la familia o sea yo estoy tan agradecido de haberte conocido y compartir y vamos a seguir compartiendo seguramente mucho más seguramente porque no me río con nadie como me río con vos trabajando y cuando el tema es serio nosotros nos miramos y nos empezamos a tentar no hay cosa peor que tentarse cuando uno no debe y nosotros somos muy de eso muy tentadores somos de eso nosotros somos muy de eso pero ahora que está Polino y de la vieja camada faltaría Campi bueno no es que la tenemos de viaje yo siento que ese programa que hicimos fue un programa muy hermoso donde fuimos muy felices y hubo un momento donde ese programa dejó de estar y en el momento que dejó de estar porque cada uno empezó a necesitar también encontrar sus rumbos yo también sentí esa melancolía y esa falencia de lo que habíamos tenido y creo que tuvimos durante un tiempo muy largo un programa distinto un programa de relaciones entre nosotros fuimos muy felices y nos gustaba mucho estar juntos y creo que ese flor de equipo ese flor de equipo es el que yo me llevo en el corazón cuando nos reíamos tanto y cuando cuando hemos podido sentir que traspasábamos la pantalla ¿no? y que la gente nos elegía todos los días porque porque sentía que ese programa los hacía felices yo lo que lo único que tengo para decirles hoy es que si bien estoy muy contenta con mi decisión porque necesito buscar otras cosas y necesito ir por otros caminos en este momento de mi vida me lo llevo en el corazón los voy a extrañar un montón los voy a extrañar a todos te extrañé cuando te fuiste un montón te extrañamos un montón a Campi cuando se fue pero ustedes que se quedan en esta estructura y yo me voy digamos no siempre me sucede eso en general soy de las que terminan los proyectos cuando se terminan y nos vamos todos ese creo que es quizás la angustia que hoy siento de sentir que que bueno que hoy se termina algo muy importante para mi Paulo fue muy lindo conocerte y me vas a seguir conociendo no me voy a borrar fue muy lindo conocerte de recíproco estaba pensando llora un poco mi amor lloraste todo el año en otro programa no no creo que se aprende al lado tuyo y fue un placer fue un placer trabajar con vos para mi también y vamos a seguir en algún momento vamos a seguir si claro que si te voy a seguir amargando con policial hola flor peña no pero vos yo te quiero decir algo y te lo dije te lo dije el día que te conocí cuando te empecé a conocer acá en el programa vos tenés mucho para dar tenés mucho para dar y obviamente sos un gran periodista de policiales eso ya todo el mundo lo sabe la gente te ama pero sos una persona hermosa y eso que que pudiste demostrar acá y que lo pudiste demostrar en Masterchef para mi fue un placer que te hayas sentido libre de poder mostrar esa faceta eso es lo que generas vos en otro programa no me hubiese atrevido a hacer cosas que hice acá y la verdad lo disfruté y pensaba cuando decías el programa que hicimos yo siempre vine con ganas no en todos los laburos me ha pasado tengo 30 años salvo cuando te la ponías en Gualeguay Chumia que venías borracho hasta el casamiento hasta el casamiento que va a tener que estar en noviembre me voy a casar Ana bueno nosotras hemos tenido a mi hay algo interesante que me une Ana y es que Ana durante mucho tiempo me ha dado duro y yo sabía que cuando cuando Ana me conociera me iba a querer porque porque si siento que muchas veces hay conmigo una mirada que tiene que ver con que yo soy una mujer muy fuerte y que me muestro de determinada manera pero yo sé que cuando la gente me conoce podés no estar de acuerdo conmigo pero 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 yo los posteos que hacía era siempre como en ese culo pasión esas cosas así como hago siempre no me hago cargo no lo que te quiero decir con esto no es que me gustó conocerte y sabía que estaba bueno que nos conociéramos desde otro lugar y trabajando uno conoce mucho a la gente seguro a mí me pasa un poco eso que digo siempre acá que más allá de de la diferencia en cuanto al pensamiento o a la ideología y demás nunca jamás nunca si no sabés que soy muy frontal y lo digo nunca jamás me pasó que viniera un productor o alguien del canal o alguien de tu lado y me diga mirá no Flor no quiere esto no al contrario siempre que hubo debates fuertes en el programa en el corto decías esto está buenísimo poder debatirlo y todo y eso está bárbaro te veo como sos con tus hijos sos una gran mamá están todo el tiempo polulando alrededor tuyo si no es uno es el otro el chiquito el más grande el que cocina el no él no es el hijo no no él es el marido pero a veces los maridos son un poco hijos a veces los maridos son un poco hijos y eso está eso me gusta me gusta yo soy de esas mujeres así como con todos los pollitos alrededor me gusta eso por más libertad que haya femenina me gusta eso que tenés que por un lado muy libre pero por otro lado como muy conservadora también eso está buenísimo susanita puta como bueno acá estábamos despidiéndonos y yo si si pero para 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 antes que me llores tengo más saludos para vos la lágrima lo último mamita si no te vas a correr el maquillaje dale hola no quería faltar en este último programa este año conocí una persona espectacular divina divertida buena gente buena compañera todo lo tiene todo pero bueno no hablemos de eso hablemos de vos flor no sos divina sos buena gente es divino laburar con vos es un placer me divertí con todo el equipo la verdad que pasamos bárbaros bárbaros y sos tan recomendable tan buena gente que una y mil veces más volvería a laburar con vos Dios no va a poner en el camino eso vamos a volver a laburar juntos flor beso grande y buen último programa de este ciclo flor querida te mando un beso enorme que te vaya súper bien gracias por tu onda la verdad siempre solo más nena acá te queremos toda la familia beso florcita de mi corazón este mensaje es de con todo mi amor ya sabés todo lo que pienso de vos te sé generosa buena mina aguerrida luchadora sos todo lo que está bien y a veces todo lo que está mal y por eso se te ama con todo el corazón te deseo lo mejor siempre porque te mereces lo mejor porque vos sos todo y sabes lo que realmente sos sos la puta ama te quiero siempre pienso siempre pienso acá lo tenemos a Nachito y a Ren siempre pienso que lo único porque lo pienso con mis hijos también y sé que mamá en esto acuerda lo único importante en la vida es ser buena es ser buena gente digo más allá de de mi profesionalismo más o menos te puedo gustar más como conductora menos como actriz más o menos pero si uno pasa por la vida de la gente habiendo dejado algo me parece que eso es lo que lo que más me gusta tener a todos mis compañeros que durante todo este tiempo desde que dije que me iba me pidieran que me quede me llevo eso porque porque me parece que eso es lo lo único importante ni el rating ni ni como soy delante ni fuera de cámara va a importar tanto como como yo lo que pude haberles dejado igual no hay mucha diferencia lo que sos delante que atrás eso está bueno alguien medio de flor de equipo mira flor llévate este regalo a ver lo logramos acá estamos estamos a la ida después de ocho meses sin interrupción de promos el programa se iba a llamar flor de promo yo no sé quién viene porque no me quisieron decir quién eran los invitados así que no sé que entren los invitados no te da miedo llevar al nene sentado en la sillita con la bici o tenés el sam en la puerta siempre tengo el sam siempre que me va siguiendo lo que más le gusta a florencia es dormir mucho no no me conocen hijo de quién sos mi mamá es la primera vez que se sienta en un programa conmigo muy bien estás emocionada con esto la producción va a tirar todo el año ¿cuál es la actividad extralaboral favorita de florencia? no se puede poner eso a comer bien a partir de estar con flor porque la verdad ¿qué? está comiendo bien yo no funciono bajo presión soy como el presidente a mí me quieren sacar cosas por las buenas a mí por las malas no me sacan nada una dos y que es de Noelia soy el orgullo de Bahia con bebé mirá lo que es esto un poquito grande el merengue por ahí se puede romper un poquito bueno pero enseñame bueno yo no sé ¿cómo te metés este merengue en la boca? mi amor quiero decir algo que esté mi hijo más grande acá por fin es la sorpresa más grande de todas hoy es el cumpleaños de mi hijo del cuarto vamos acá lo pensamos mirá mirá ¿qué? tomé una decisión que en realidad más que nada es una decisión de vida que es dejar flor de equipo con el dolor que me da y todos acá lo saben porque si hay algo que me ha dado felicidad en este año y pico de estar al aire es este programa lo quiero decir porque la gente tiene que saber que Flor es una persona excelente a mí te lo dije ayer me alegraste las mañanas le agradezco aprendí muchísimo con vos quiero decirles que los quiero mucho de verdad mucho, 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 mucho que les agradezco mucho el cariño de todos los días acá y del otro lado también así que gracias no se va y no se va y no se va y no se va y no se va vamos bueno nada gracias gracias por este por este pequeño homenaje te quería decir Nancy que fue un placer haberte conocido de verdad las cosas que te tenía que decir te las dije personalmente pero fue un placer fue un placer te admiro sos una gran periodista fue muy importante tenerte al lado te lo dije el otro día fuiste un pilar muy importante para mí en este programa aprendí un montón con vos lamenté mucho lo que pasó el otro día pero sé que nada hay cosas que a veces suceden y bueno ya está vuelta de página y sabés lo que te quiero y vos sabés que nosotros nos lo dijimos también el otro día yo sé que más allá del programa me encontré con una situación insólita que es hacerme una amiga de grande porque yo la verdad que las amigas las tengo de toda la vida y cuando te conocí dije ¿puede haber una persona tan parecida? pero pero nada me llevo una amiga de este programa así que nada gracias Ancho sos hermosa y ya te dije todo también lo que lo que pienso y lo que siento por vos Poli de mi vida ya nos despedimos antes pero volvemos a despedirnos te amo fue hermoso compartir nos hemos reído muchísimo nos hemos reído todos muchísimo porque si algo tuvimos este año fue de reírnos te extrañé mucho cuando te fuiste yo también pero te esperan un montón de cosas re lindas espero en Chile vení a visitar un fin de semana te voy a ir vamos a darle bueno a Cari ya la despedimos ayer pero la volvemos a despedir porque se vale su doble homenaje perdón no me quiero cruzar ay Dios que enviedo esto que está por pasar cari de mi vida te amamos gracias por haber gracias por la generosidad gracias por inspirarnos por ser una mujer muy fuerte y la verdad es que aprendo un montón de vos gracias gracias estas flores para que están acá bueno para para que les quiero dar la copa a ellos perdón que me cruzo perdón que me cruzo chicos pero es el último programa bueno tengo flores del canal bueno primero quiero decirles algo más allá del agradecimiento personal de mis compañeros es ni hablar agradecerle a esta casa quiero decir para todas las versiones y cosas que se han dicho Telefe es mi casa los grandes éxitos y los grandes fracasos de mi vida en esta casa porque uno tiene que fracasar en la vida porque del fracaso se aprende mucho gracias Telefe gracias por esta oportunidad enorme Pendino Darío Turo Andrea Toso Fede Lebrino que creíste tanto en mí a Cueler a Cuarzo entero que fueron mis compañeros a los que amo y que me los llevo en el corazón y sé que esto no es una despedida final que siempre es un hasta pronto en este medio es así gracias por haber confiado en que yo podía estar al frente de un programa como este me los llevo en el corazón me llevo un aprendizaje enorme Nachito te lo dije al aire una y otra vez sos un gran cronista muchas gracias Flor te admiro y te banco fuerte Renzo te amo sos mi amigo del alma te voy a extrañar trabajando todas las mañanas pero nada fue un placer tenerte también del otro lado te adoro gracias a todos los que están detrás porque fue hermoso tenerlos y fue re lindo todo lo que pasó al control a los que no están acá pero están arriba Nachito Juama el Tano a todos gracias porque fue fue un año y cuatro meses de mucha felicidad gracias bueno y ahora quiero agradecer a la panadería ya la vuelve ya la vuelve el lunes después de este kilómetro viene el lunes si no nos matan si no nos matan la panadería Bellas Artes que nos trajo hoy un exquisito Katherine que yo todavía no comí pero que ahora voy a comer para disfrutar visitar su tienda online seguirlos en el Instagram arroba Bellas Artes para la panadería artesanal así te llega a tener el programa gracias a Larita a todos José te amo los amo a todos gracias nos despedimos no digo y salud gracias a vos flor gracias y éxitos 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 éxitos